Y vamos a seguir con esta información, con el ostentoso estilo de vida y su actividad de la compra y venta de oro le valieron a Pedro David Pérez Miranda, a ser llamado Peter Ferrari. Pérez es investigado por lavado de activos desde los años 90 y su fortuna sería de más de 600 millones de dólares, nada menos. Tras casi dos años de la incautación de 38 lingotes de oro valorizadas en más de 3 millones de dólares en la bóveda de una empresa de custodia en Surco y del embargo de una lujosa casa de playa en Asia, nuevamente sale a la luz el nombre de Pedro David Pérez Miranda, conocido como Peter Ferrari. Este personaje, el que se sospecha, lidera un grupo de empresas que entre el 2012 y 2013 exportó a Estados Unidos más de 14 toneladas de oro, de procedencia desconocida, por un valor de 636 millones de dólares, tiene amplia experiencia enfrentando a la justicia peruana. A fines de los años 90 lo acusaron de lavar dinero para el cártel del Valle del Norte de Colombia y fue recluido por cuatro años en el penal de Lurigancho. Imágenes difundidas de su celda en ese entonces, en el pabellón 7, área destinada a narcotraficantes, revelaron los privilegios y lujos que se le concedía en prisión. Precisamente años antes, su sofisticado estilo de vida, pasión por las joyas y costosos autos deportivos motivaron que sus amistades lo apodaran Peter Ferrari. Una serie de imágenes y testigos lo vinculaban con varias vedettes, algunas más conocidas que otras, pero gran parte de ellas negó haber tenido algún acercamiento con él. El 2003, Pedro Pérez Miranda fue exculpado del delito en narcotráfico, pero eso no es todo. La justicia ordenó se le devuelvan 2 millones y medio de dólares que la ZUNAT le había retenido por la exportación de oro. Su nombre no volvió a sonar en los medios hasta el 2013, cuando la ZUNAT embargó cerca de 300 kilos de oro de una empresa cuyo representante era su sobrino, Miguel Ángel Rivero Pérez, quien por muchos años trabajó para él. Increíblemente, a los pocos meses, una medida cautelar en Ucayali obligó a la ZUNAT a devolver la mercancía. Fuentes de la OCMA y de la Fiscalía precisan que la red de Rodolfo Orellana lo ayudó con este trámite. Semanas después, esta fotografía del nieto de Peter Ferrari jugando con lingotes de oro ayudó a comprender de quién era el cargamento. Pese a que Pedro Pérez Miranda asegura que su negocio es la exportación de oro que pertenece a otras empresas, personal de la Fiscalía de Lavado de Activos y de la IRINCLI aseguran que su desbalance patrimonial es cuantioso y levanta muchas sospechas. Frente a su ostentoso estilo de vida, que no guarda relación con sus ingresos declarados y una serie de investigaciones en curso, se dice que Ferrari creó en los últimos años una red de más de 20 empresas de fachada representadas por familiares y testaferros que lo han llevado a convertirse en el principal exportador de oro que proviene de la minería ilegal en el país. En estas imágenes, captada en la última intervención en su vivienda en la planicia en La Molina, Peter Ferrari no solo aparenta menor edad frente a los 55 años que tiene, sino también se muestra sereno y seguro de superar este tormento. La Fiscalía de Lavado de Activos tiene ahora la responsabilidad. Deberá demostrar que la investigación de meses que realizó con la policía tiene argumentos sólidos para poner fin a la que sería la red más grande de tráfico ilegal de oro que se ha visto en el Perú.